que lo que mi gente bonita vamonos a apostar 3500 pesos en otro videito muy bonito de el señor traga monedas vamos a darle una dos ahí ahí está vamos a probar suerte en este juego después de un juego donde sacamos todos los premios mayores vamos a ver aquí qué tal pero por los dos lados por los dos lados vamos a darle aún nada aún nada aún se está rellenando 500, 500, 1500 y 500 ahí está 1000, 3000 de estos y a las bonitas piramidecitas que nos ayudan vamos a darle vamos a darle eso eso bien ahí está el primero que cae por la derecha es el de 500 oh ahí va el otro a su efecto cascada ahí va el efecto cascada estos tres puede que caigan juntos eh porque este lo está empujando vamos a ver vamos a ver eso y el otro de a 500 bien ya están cayendo todos los de arriba la primera moneda que me da ahí va eso bien a ver ahí va eso buena mejor se dice esta pirámide que esta vamos a seguir quedando bien otra monedita que hay la pirámide hacia atrás vamos a ver vamos a ver este azul va bien pero este no este va más peligroso se va peligrando un poco más este pues ya va para el medio bien buena ahí va otra vez eso a ver ahí vienen varios billetes yo veo la máquina como con muchos billetes la verdad la veo como con muchos premios no los conté pero la veo con muchos premios todos se amontonaron no sé pero la veo un poco diferente ahí está bien eso el de a 500 perfecto ahí haciendo el efecto cascada muy bien va ay se me fue esa se me fue y por eso se hicimos vamos a darle más eso ahí va uy el de a 1000 ya cayó y eso hace que se me complique todo ahí está monedas de la pirámide me hacían falta y aparte un billete de a 50 muy bien eso otro otro premio la 100 por la derecha buena ay se me complicó un poco vamos a dejar un poquito la suerte también la suerte ya va a tener que ver eso ahora tenemos otro premio y es de a 200 pesos vamos a sacarlo aquí está tengo mi otro premio o el tercero o el tercero porque es el tercer premio que tenemos va a ver a ver bien uff otro más vamos me causa curiosidad donde va a caer este de a 500 ahí está ahí está bien ahí está bien buena está bien todo va bien porque ese no va a agarrar la pestaña que hay para acá este también mejor vamos a echarle del lado izquierdo es momento de echarle del lado izquierdo dirán para qué para poder meter ese de a 500 en medio para que no se siga así derecho y para que esos si se pueden se alejen más solamente hay que cuidar el de a 1000 es lo único si el de a 1000 estuviera arriba más fácil pero bajó vamos a darle ahí va ahí va eso bueno va otro es que tenía muchas atoradas tenía dos atoradas porque se bajaron varias pero ahí va va el efecto cascada bien 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 bueno y quiero aprovechar para mandar un saludo aquí la santos garcía buenos días dice yo creo que hoy se llega a los 20 mil suscriptores ojalá que sí muchas gracias ojalá que sí le agradezco de sobremanera sus buenos deseos y el buen Agustín Fernández Fernández muchas gracias Agustín muchos saludos para usted y por todo su apoyo yo de verdad le agradezco ahí va eso ahí van bajando van bajando buena guile gamer amigo gracias por todo su comentario excelente bendecido día para todos mucha suerte señor traga monedas muchas gracias y ahí te dieron varios likes amigo porque les gustó tu comentario al igual que a mí amigo de verdad te agradezco a ver y no puede faltar Sonia Cortés hasta se te escuchaba diferente animoso y feliz me alegra escucharte así estuvo super bueno y me divertí mucho muchas gracias Sonia Cortés pues mira de verdad que si es algo que yo también he notado y luego cuando veo mis videos o los llego a ver que cuando pierdo como que si me aguito un poco por dos cosas porque perdí el billete y porque digo no este video no quedó bueno y la verdad yo me preocupo mucho por a mis posibilidades dar la mejor calidad en mis juegos y en mis videos me gusta ganar mucho para que ustedes también se pongan contentos por mi a ver ahí está el de a mil como lo ven ya se está haciendo hacia la derecha pero todavía aguanta todavía aguanta Javier Guajardo buen día los fans del señor Tragamonedas que vacíe esa máquina por favor muchas gracias y buen día ay ay se me cayó una moneda ahí está hasta abajo ya uy el 20 de la suerte empieza ya con la suerte vamos a darle miren nada más aquí está el 20 de la suerte vamos a dejarlo por aquí y bueno vamos a mandar saludos a Nico TV ahí está la máquina juega sola dice muy buenos días a todos los fans del señor Tragamonedas que el dios de la vida los colme de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y familias desde Bogotá Colombia soy Nubia un abrazo fuerte muchas gracias y Víctor Rojas le contestó igualmente para ti saludos yo creo que Víctor Rojas eso habló por todos nosotros le agradecemos igualmente para usted señorita Nubia hasta Colombia por sus buenos deseos muchas muchas gracias y bendiciones para todos que a todos nos vaya bien en la vida en lo que hacemos compártanos que hacen para poder desearles que les vaya súper bien en su negocio en su trabajo en sus proyectos laborales familiares escolares que les vaya excelentemente bien a todos que se cumplan sus sueños sus metas sus propósitos a ver este de a 100 me va a empujar si empujo a la 50 y si cae va a empujar al de a 100 a ver a ver a ver que hace a ver que hace ahí se va a quedar ahí se va a quedar mientras yo voy a sacar acá al de a 50 que cayó pero vean el de a 100 ahora resulta que se queda ahí meneándose miren nada más miren nada más se ve muy chistoso ay 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 ya se vino hacia acá bien 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 se vio bueno se vio bueno nunca había visto un billete que se quedara así y a mi sinceramente me divierte ya que soy un hombre de gustos simples y sencillos a ver va sigue más eso a ver otra vez ya saben que ahorita estamos todo por la izquierda precisamente para que el de a 500 que cayó se vaya más hacia la derecha pues vamos a darle vamos a ver el de a 1000 todavía todavía lo hacemos para acá el de a 1000 todavía todavía no está tan allá vean eso más para allá más para allá hay de 500 más más todavía más al de 200 a la derecha efecto cascada no vamos a hacerle uno a la derecha va a ver que pasa ahí está llegó la fuerza hasta abajo del tiro de la derecha llegó la fuerza hasta abajo y me gané un billete de 50 pg coins va vamos a darle vamos a darle a ver juega la máquina este de 15 que me está preocupando la verdad vamos a ver eso vamos a ver que cae vamos a ver que cae no mucho no mucho ahí está saludos para Nubia muchas gracias Mercedes Rocío Oropesa Águila señor traga monedas ponga desde el lado derecho para que vaya empujando para que en medio que tenga lindo día y suerte para el en vivo saludo a su esposa me gusta mucho sus videos que Dios lo bendiga a usted y a su familia muchas gracias por esos comentarios gracias gracias el otro día el otro día me llegó un comentario usted solo lee y responde los comentarios los buenos comentarios y yo en mi mente dije pues claro imagínate cuando leo esos comentarios que dicen este ya cállate no sé qué y juegas como no sé cuál y después leo un comentario como estos buenos días a usted a su esposa bendiciones a todos a su hasta premio triple hasta premio triple muy bien vean vean tres de a cien y como les decía pues veo comentarios como estos muy bonitos y luego un comentario desagradable pues obviamente voy por el buen comentario porque si casi no tengo tiempo para contestar los comentarios a quién cree usted que yo le voy a dar la prioridad hasta usted mismo hay el de a 500 yo creo que contestaría más los buenos comentarios que los malos ¿no? y pues el consejo que le doy es que ignore todo lo malo ignórenlo ignórenlo y váyase por lo bueno que lo bueno es lo que deja y el de a 500 no va a caer justo a a la casa del vende y justo ahí al al hoyo al agujero ahí va buena ahí va ahí va ahí va ahí va uy 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 a ver que hace el de a 500 vamos a ver que hace vamos a ver que hace ay 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 me pone nervioso o sea fue risa de nervios por este juego ay ¿dónde está? a ver vamos a dejarle ahí vamos a dejarle ahí tantito a ver vamos a darle le voy a dar le voy a dar una, dos ahí está ahí va ahí va ahí va uy no cayó híjole bien ahí está el de a 500 ay no pensé que se caía hacia acá vieron cómo se vino hacia acá y se regresó uy 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 ya ya se atoró ya se atoró estuvo a punto a punto pero así a punto de caer ya había venido hacia acá y que se regresa no puede ser eso pero bueno los demás están prácticamente asegurados ese era el que me preocupaba y que me motivó a ir a echarle por la izquierda aunque me ayudó para tirar uno de a 200 pues ahí está con eso basta ¿no? usted qué opina miren vamos a darle último tiro aquí por la izquierda ya que viene este de a 500 y vámonos por la derecha a sacar toda la lluvia de billetes que tenemos por aquí no hay que llorarle al de a 500 porque miren aquí tenemos uno dos y luego de a 500 y luego dos cuatro seis ochocientos y este novecientos y este de aquí todavía hay mucho juego por delante así que vamos a darle ahí va bien y ya a las que me vaya regresando le tiro por la izquierda porque también me necesito sacar este de a 500 ahí va ahí está vamos hay mucho juego del lado derecho y también el de a 1000 que ahí viene ahora sigue el de a 1000 se arranca con todo como diría la famosa cancioncita arrancate arranquese y el de a 500 de la izquierda ya viene acá viene uno de a 200 miren parece que hasta le pegué y lo moví miren miren ahí va buena ahí está el de a 200 que me cayó ahorita vamos a darle por la derechita vamos bien vamos a ir a la izquierda eso ahí va que le llegue la fuerza hasta el de a 500 y hasta abajo a ver a ver a ver casi 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 eso por el medio bien de a 500 hace efecto cascada y me tira el de a 200 aparte de que pues ya está muy 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 cerca de caer ahí va aquí está miren buena por este de a 200 otro más por la izquierda y una moneda más muy bien ahí ahí está el de a 500 el de a 500 eso cayó muy bien miren nada más ay creí que había el de a 50 por eso me esperé pero aquí está el de a 500 ahí está vámonos del lado derecho eso buena ahí va bien a ver si el lado izquierdo no es para si ayuda un poquito al de a 1000 y aparte de la 50 también ya va a caer vamos a darle vamos a darle a ver esto es por la izquierda a ver si cae el de a 50 o monedas de todos modos por la derecha no me los acepta a lo mejor que se acomoden por la izquierda solitos ahí está vamos a seguirle dando muy bien eso a ver mira tengo otro comentario de Sonia Cortés excelente día para todos vamos a divertirnos suerte señor traga monedas y muchos le dan like yo también le doy like a su comentario gracias señorita Sonia Cortés por sus buenos comentarios eso ahí va ahí va a ver que hay ahí uy dice Jorge Guadarrama Álvarez buenas noches o buenos días o buenas tardes a la hora que vean mis mensajes lo que te puedo recomendar es que le eches parejo para que bajen los premios nunca te vayas por un solo premio por eso te complican los juegos miren como lo hice ahorita y ya cuando ves que te está complicando el juego ya le empie de echar un montón de monedas y bajas lo que se pueda muchas gracias por el comentario lo tendré muy en cuenta y saludos Jorge Guadarrama Álvarez otro comentario de Sonia Cortés saludos ese cayó redondita ah fue con un short con un short de una torre Alvarado Vázquez ya leímos tu comentario muchas gracias amigo por comentar se te agradece todo el apoyo que le das a este bonito canal y Columba Pérez Rodríguez una suscriptora nocturna porque siempre nos ve en la noche esa mano árbitro de momento no nos dejas ver ah muchas gracias hasta premio doble premio doble Columba Pérez Rodríguez saludos eso dice mucha mano árbitro dice una disculpa siempre trato de no involucrarme de no meter la mano y tenerla afuera pero si voy a cuidar más eso muchas gracias por el comentario muchas gracias también usted nos ve siempre en la noche si o no nieguemelo ahí va el de a mil a ver si ya cae de escalón verdad a ver si hay escalón vamos a darle se amontonaron cayó el de 20 se empuja el de a 50 efecto cascada y tenemos otro premio más ah otro premio otro premio ahora es premio doble entonces ahora es uno de a 200 y uno de a 50 ahí estamos no nos vamos y el de a mil aprovechó también para caer ahí va eso ahí va bien vamos a darle buena ahí está el otro de a 500 bajó ya lo tengo aquí conmigo muy bien amigos les dije que los otros ya estaban prácticamente asegurados repito no hay nada 100% seguro pero si hay cosas más seguras que otras y eso es a lo que yo me refiero ahí va el de a mil viene viene poco a poco pero viene ahí está eso buena el de a mil vienen avanzando ahí los milímetros necesarios los milímetros va un saludito especial a todos esos suscriptores o que nos ven que no están suscritos suscríbanse pero que son nocturnos porque son varios nocturnos como Columba Pérez Rodríguez ella es nocturna y también Cristian dice Cristian Anemiso Rubex oficial Cristian muchas gracias dice que lindo juego amigo múltiples emociones saludos gracias Cristian él también paga la membresía se agradece y siempre comenta con los emojis y él también es un suscriptor que nos ve por las noches muchas gracias yo también estuve ya unas semanas trabajando puro de noche y por eso me di cuenta por eso me di cuenta porque ya cuando salía me los empezaba los comentarios y vi que eran los mismos y dije a mí estas personas me comentan puro de noche también andan chambeando o desvelándose espero que no tengan insomnio si tienen insomnio vayan a mi otro canal que inicié y que lo dejé parado pero aunque sea de algo les ha de servir un videito de por ahí solo son tres ahí en los comentarios no 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 en la caja de descripción está mi otro canal unas ideitas ahí que quise compartir alguna vez y que tal vez algún día siga así que suscríbete al otro canalito por favor ahí está si no pues aquí estamos bien en este de tragamonedas vamos a ver que hace ese de a 20 vamos a ver siempre que están ahí me da curiosidad de saber cómo se comportan por si algún día ahí ponen mucho los de a 500 aquí para que caigan así entonces quiero saber cómo ganarle aquí es algo que yo no he descubierto cómo ganar cuando el billete está aquí o más atrás porque ahí ya no hay mucho que hacer porque ya está casi en la orilla pero quisiera saber de verdad cómo ganarle cómo ganarle ahí o cómo se comporta el billete o con entonces vamos a hacer la prueba con ese de a 20 vamos a ver el de a 1000 ya viene eso ah miren ya vieron en la 20 cómo se comportó así me gustaría que caigan cuando ahí hay billetes grandes bueno el de a 1000 en el medio ya viene voy a darle un poquito más a la derecha para ya bajar el de a 500 va si no se me va a complicar un poquito más hay monedas atoradas se atoran fuerte ahí va otra vez ahí sigue 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 ya que tiene el de a 100 para que empuje los demás y caiga el de a 500 eso si cae buena avalancha ahí va sigue la fuerza a ver movió un poquitito el de a 500 pero si me hace que este si lo va a mover bien y más que yo el de a 100 este si lo mueve este si lo mueve claro que si claro que si escándalo es un escándalo ahí va ahí está mira ahí está billetito de a 100 billetito de a 100 muy bien eso a ver el de a 500 ya va ahí viene ahí va ahí va eso si empújale empújale buena ya estamos como a un empujoncito de que caiga el de a 500 no un empujoncito fuerte la verdad o unos 3 4 levesones ahí va un noquerito y salió el de a 50 muy bien ahí está ya tengo otro billete de a 50 por aquí nos ayuda todo todo en la suma todo todo nos ayuda vamos por ese de a 1000 también vamos no acepta ni una moneda ahí está ahí está otra vez no me quiero aceptar tantas monedas vamos a ver eso buena 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 que tire que tire vamos ya no nos falta el de a 1000 el de a 500 y los otros se caen está bien si no pues ya eso ahí está ya para que se despierte para que se despierte la máquina bien a ver un tirito un tirito del lado izquierdo a ver que pasa vamos a ver ah si ayudó aquel de a 1000 avanzara el de a 500 por aquí ya se fue completamente ahí hay un hoyo hasta abajo de eso hay un hoyo y se van abajo una alcancía ahí se van voy a tirarle por la izquierda porque si me ayudó ahorita que la tiré vamos ahí va ahí va otra vez ay me pasó se me pasó ahí vienen ahí vienen cayendo ya vienen cayendo dice Luisa Solano me gustaría que hagan video cuando cae el dinero en donde cae ay si ya sé donde te refieres a la parte de abajo no pero es que no tengo por el momento no tengo otro celular ni nada para grabar ahí entonces oh el de Amil buena cayó bien el billete de Amil miren nada más por fin lo logramos y lo tenemos aquí se hace mucho del rogal pero buena es como de fuerza de que si lo logramos ahí está vamos a darle ahí está ahí viene ahí viene ya cayó el de Asien ya lo va a empujar ay 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 lo puso muy cerquita lo puso muy cerquita ahí está el tiro de la victoria el tiro de la victoria buena muy bien amigos y esto ha llegado a su fin amigos ya nada más quiero que saquen las calculadoras y estén muy atentos porque vamos a hacer la famosísima suma que es la cereza de el pastel vamos a empezar a acomodarlos no nos olvidemos y le bajamos poquito verdad no nos olvidemos también de los de a 20 que están por acá miren nada más que bonitos billetitos ahí está otro de a 50 y de a 100 cuantos miren los de sorjuana ahí está eso y ahora los de 200 pesitos vamos a acomodarlos aquí miren ahí está ahí está ahí está otros ay 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 se me cayó se me cayó una disculpa y siguen los de a 200 y siguen los de a 200 aquí aquí sigue la vieja sorjuana que antes estaban de 200 y la pasaron al de a 100 y vean nada más estos billetes grandes que nos sacamos saquen sus calculadoras pónganse atentos mil dos mil dos mil quinientos mil dos mil dos mil quinientos dos cuatro seis ocho diez tres mil quinientos y quinientos cuatro mil uno dos tres cuatro cinco seis cincuenta cuatro mil seiscientos cincuenta y veinte cuatro mil seiscientos noventa malas monedas de adentro amigos ahí está otro bonito juego de su canal favorito suscríbete si te gustó el de a 20 se echó un clavado suscríbete amigo si te gustó dale like comenta saludos y bye